Música 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 Son solteros y hago lo que quiero 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 Así ¡Hey! 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 Parece que estoy de suerte Para los amigos Dios sabía que están presentes en esta noche El agente de la Torcha He dicho el último ¡Gracias a todos! 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 Y por eso te confieso mujer Perdóname si quise darme algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde el principio nada de esto sentía Perdóname, perdóname Perdóname si quise darme algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde el principio nada de esto sentía Perdóname si quise darme algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde el principio nada de esto sentía Perdóname si quise darme algún día Y eso Y las manos arriba, las manos arriba Perdóname si quise darme algún día Mira, las manos arriba, las manos arriba Perdóname si quise darme algún día Y eso Tú no sabía lo que era el amor Si no sabía lo que era el amor Y eso ¡Pues니다! ¡Vamos! 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 Lo mejor lo sé si quieres es mi padre para esto, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Venga a ver! ¡Producción de la democracia de Argentina! ¡Vamos! ¡Fuerta! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 Y donde, donde, donde está la suela? Y donde 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 Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. 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 Vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!